La verdad que hoy recibiendo al Ministro Garabano, un orgullo que nos esté acompañando hoy acá, en este lugar tan lindo que inauguramos hace no tanto tiempo con el Presidente Mauricio Macri, con la Gobernadora, la Estación Aristóbulo del Valle, que además la vamos transformando día a día en un verdadero centro cívico. Nosotros somos enamorados del Estado en tu barrio, pero además nos gusta todavía más tener el Estado presente todos los días. La verdad que es una herramienta que funciona muy bien, la gente además hay encuestas de satisfacción, con lo cual la gente evalúa el servicio que se le brinda, no solo se le orienta, sino que realmente se la conecta y se le trata de solucionar el problema y hacer un seguimiento de si ese problema finalmente pudo ser solucionado. Y bueno, estamos muy, muy contentos, la verdad, de poder estar acá en un lugar donde tanta gente pueda hacer uso de este servicio. La verdad para nosotros es una gran tranquilidad. Para el vecino de Vicente López y para los que son vecinos un ratito nomás, que por ahí vienen, se bajan del tren y se suben al Metrobús, pero que el ratito que están acá en Vicente López queremos atenderlos de la mejor manera posible. Hace algunos meses firmamos un convenio marco con el Ministro y hoy ya estamos acá dando estos primeros pasos en conjunto. Así que un agradecimiento especial a la confianza del Ministro y a esta posibilidad de trabajar en conjunto.